La historia de Lola y Ana A Pablo le gustan las nenas, las motocicletas y la pizza ¡No se mueva! ¡Extra! ¡Ya empieza! ¡Ya casi está! Sí, muy bien. ¡Ah, perfecto! ¡Y ahora al salón! ¡Ay, perfecto! ¡Qué guay, tío! ¡Ah! ¡Y ahora algo de beber! Coca-Cola y patatas fritas. ¡Ah! Y finalmente, radiopizza. ¡Sólo quedan dos horas! ¡Pablo! ¿Qué hace tu tele en mi cuarto de baño? Ah, hola, Lola. Es que… es que no quería perderme nada. ¿Perderte qué? Sí, ya sabes. Tengo que… cuando empiece el partido. ¡Oh, el partido! Es muy importante. Es la Copa del Mundo. ¡La Copa del Mundo! ¡Estoy harta de la Copa del Mundo! Siempre hablando de la Copa del Mundo. ¿Quién juega hoy? Es la semifinal. ¡España! ¡Contra! ¡América! ¡Ey, Sam! Bonito traje, pero equipo equivocado. Yo me he puesto mis calzoncillos de la suerte para la Copa del Mundo. ¿Mis calzoncillos de la suerte para la Copa del Mundo? Sí. No me los cambio hasta que no termine la Copa del Mundo. ¡Pero ya van tres semanas! Sí. Sam, lo tengo todo listo. Coca-Cola, patatas fritas… ¡La tele en el cuarto de baño! ¿A qué hora empieza? A mediodía. ¡Hey, rápido! ¡Sentanos! ¡Hola, chicos! Luis y yo estamos listos para el partido. ¡Oh, Ana! ¿Estás guapa? ¡Ah, sí! Pero tus lazos son diferentes. ¡Es verdad! Uno para España y uno para América. ¡Oh, Ana! ¡Qué hermoso! Sí, pero está claro que España va a ganar. No lo creo, Pablo. Le ganamos a Jamaica 4-2. Le ganamos a Luxemburgo 3-0. Pero nuestros delanteros son los mejores del mundo. Pero vuestra defensa es muy, muy mala. ¡No es cierto! Sí, es cierto. Y todo el equipo americano es fabuloso. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Basta! ¡Haced las paces ahora mismo! Vale, Sam. Perdona, perdona. Vamos, ¿eh? ¡Ay, qué niños! Toby llega hoy. ¡Por fin! ¡Él es un hombre de verdad! Sí, pero también le gusta el fútbol. Es un fan inglés. Les ganamos en la... ¿Sí? ¡Oh, sí! Ya se lo paso. Es para ti, tu agente. ¡Oh, qué bien! ¿Sí? ¡Hola, José Manuel! Sí, una audición. ¿Yo? ¿Para qué? ¿Barcelona en llamas? ¿La serie de la tele? ¡Guay! ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿A mediodía? ¿Dónde? ¿Tarragona? ¡Pero eso está muy lejos! Sí, sí. ¡Claro que estoy contento! ¡Una audición para Barcelona en llamas! ¡Genial! Sí, estarás contento, ¿eh? Sí, estoy muy, muy contento. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué feliz soy! ¡Qué felicidad! ¿Por qué hoy? ¿Por qué esta tarde? ¿Por qué en Tarragona? ¿Qué pasa con el fútbol? Solo es un partido de fútbol, Pablo. Lola, hay gente que piensa que el fútbol es cuestión de vida o muerte. No lo es. ¡Es mucho más importante! ¡Pues no vayas a la audición! ¡No ir! ¡No ir! ¡Tengo que ir! El teatro es mi vida. Mira, Pablo. Podemos grabártelo. ¿Y no tendríamos el ruisetado? ¿No me vais a decir cómo acabó? ¿Me lo prometéis? ¡Pues prometido! Prometido, vale. Muy bien. Iré y actuaré. ¡Por España! ¡Olé! ¿Sabes? La Copa del Mundo. ¡La Copa del Mundo! ¡Estoy harta de la Copa del Mundo! Hoy España juega contra América. ¡Uuuh! Que si me importa... ¡Uuuh! ¡Qué lata! La buena noticia es... Tengo una audición para Barcelona en llamas. ¡Guay! La mala noticia es... Es esta tarde, en Tarragona. Así que me voy a perder la semifinal. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feliz soy! Es una tragedia. ¡No me lo puedo creer! ¡Mi pelo es un desastre! ¡Y Toby llega esta noche! ¡Es una catástrofe! ¡He dicho, es una catástrofe! ¿Qué es una catástrofe? El pelo de Lola. Tengo que hacer algo. ¡Ya sé! Irene me va a ayudar. Sí, Irene, soy Lola. Necesito tu ayuda. Un nuevo peinado para mi nuevo novio inglés, fanático del fútbol. ¿Puedes? ¿Puedes? Oh, te veo a las cinco. Chao. Arreglado. Y esta semifinal, entre los dos gigantes del fútbol. España, Norteamérica. Está a punto de empezar. ¿Los españoles parecen peligrosos? Sí. ¡Ah! ¡No! Ahora, aquí vienen los norteamericanos. Parecen peligrosos. ¡Norteamérica! ¡Aquí viene! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Han marcado! ¡Ah! Venga, España. ¡Calma! ¿Y qué es esto? ¡Es España! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es un gol! ¡Gol! 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 ¡Uno a favor de España! ¡Los españoles! ¡Guíos es del fútbol! ¡Vaya! ¡Qué partido! ¡Sí, fue fabuloso! ¡Oh, Sam! América jugó muy bien contra España. Sí, pero no bastante bien. Eh, no podemos parecer demasiado contentas. Le hemos prometido a Pablo no contarle el resultado. Así que tenemos que parecer normales. Sí, y Sam, no puedes parecer triste. Venga, intenta sonreír por Ana. Mira, así. ¿Hola? ¿Y? Ay, hola, Pablo. Hola, Pablo. ¿Buen partido? Ah, ya sabes, regular. Sí. ¿Dónde está la cinta? La tiene Sam. Ah, ¿y dónde está Sam? En vuestro piso. Ah, entonces voy a verle. Vale. ¿Vale? Vale. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Hola, Sam! ¡Ja! ¡Pablo! ¡Hey! ¡Colega! Estás de vuelta. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo me ha ido el qué? La audición. Ah, eso. Bien. Estupendo. ¿Es eso el partido? Correctamundo. Habéis ganado. ¿A que sí? ¿Ganar o qué? El partido. América le ganó a España. Pablo, te prometí no decirlo. Pero lo sé. Estás contento. No, 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 no. No lo estoy. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Oh, pobre España! ¡Mi país! Pablo, ve el vídeo. No podría soportarlo. ¿Cómo has podido, Sam? ¿Cómo ha podido América ganarle a España? ¿Por qué no ves el partido? ¿Eh? ¿Eh? Sam, necesito tu ayuda. Enséñame inglés. ¿Cuánto inglés? Solo unas frasecillas para mi guapísimo Toby. ¿Cómo, por ejemplo? Eres muy guapo. Ok. You are very handsome. You are very handsome. Good. Now, um, you are so strong. ¡Fuerte! You are so strong. Good. Good, good. Now, um, your eyes are amazing. ¡Ojos! Your eyes are amazing. Excellent. Now, um, together. Juntos. You are very handsome. You are so strong. You are so strong. Your eyes are amazing. Oh, that is beautiful, Lola. ¡Bien! Ahora, con mi nuevo peinado y con mi inglés, Toby no va a poder resistirme. ¿Lola? ¿Y Sam? Así que todavía le gusta. ¡Hola! Me voy a la peluquería. La nueva Lola. Me encanta el fútbol. Sobre todo nuestros guapísimos jugadores españoles. Pero me dio pena, Sam, cuando España le ganó a América. Oh, Sam. América jugó muy bien contra España. Bueno, solo un poco. Hoy Lola tiene el pelo horrible. ¡No me lo puedo creer! ¡Mi pelo es un desastre! Y está preocupada porque Toby llega esta noche. Pero… no entiendo. Creo que todavía le gusta Sam. You are very handsome. And City Creative Shop alcantino ¡Dale! ¡Dale, dale! Ah, Dale, dale, dale… Anna... Hey, Anna. ¿Sí?! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Estás enfadada? ¿Por qué lo estaría? ¡Métela, métela! Ana, ven. Siéntete. ¡Gol! 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 Si no me lo dices, no puedo saberlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo sabes, ya lo sabes! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Estamos en la final! ¿Me he perdido algo? ¡Gol! ¡Ven! ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes una bolsa en la cabeza? ¡Ven! ¡Quítatela! ¡Déjala! ¿Es tu pelo? ¡No puede estar tan mal! ¡Lo está! ¡Venga! ¿Prometéis no reíros? ¡Lo prometemos! ¿A que sí? Prometido. ¡Vale, muy bien! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Es muy bonito, Lola! ¡No os riáis! ¡Lo sabía! ¡Es un desastre! ¡Y Toby está a punto de llegar! ¡Oh, seguro que es él! ¡No puede verme así! ¿Toby? ¡Entra! Voy a buscar a Lola. ¡Psst! ¡Lola! ¡Toby está aquí! ¡No quiero verlo! ¡No puedo! ¡Lola, confía en mí! ¡Le va a encantar tu peinado! ¡Toby! ¡Lola! ¡Digasta tu peinado! ¡Oh! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo! So, England versus Spain in the World Cup, eh? Poor old Spain. Al contrario, amigo inglés. Prepárate para el combate. What are you going to do? Fry me? Pablo, ¿puedes decirle a Sam que me pase las patatas fritas? Sam, Ana pregunta si puedes pasarle las patatas fritas. Puedes preguntarle a Ana por qué no me ha hablado en dos días. Sam pregunta ¿por qué no has hablado con él en dos días? Contéstale. Dice... ¡Shh! ¡Empieza! Solo unos segundos para la final de la Copa del Mundo entre Inglaterra y España. ¡Espa-ña! ¡Espa-ña! ¡Inglaterra! ¡Inglaterra! ¡Oh! Y España pierde el balón, ¡oh! ¡Y España falla! ¡Y aquí viene Inglaterra! Beckham intercepta y le pasa a Scholes y ¡ES GOL!!! 1-0 para Inglaterra... España no está jugando bien, pero ahora tiene el balón de nuevo. ¡Vana por el gol y ¡ES GOL!!! ¡GOOOOOOOL!!! ¡GOOOOOOL! ¡Es tan excitante! ¡Faltan 15 minutos! Ana, quiero preguntarte algo. Sí, Sam. ¿Has pensado alguna vez en casarte? Eh... ¿Con quién? Well, ehm... Con alguien... Alguien like me. Patria posee el balón. ¡Y marca! ¡GOOOOL! 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 ¡Increíble! ¡Qué partido! Toby, colega, Inglaterra jugó muy bien. Pero... ¡Oh, pobre Toby! ¿Sabes? He estado aprendiendo un poco de inglés. Esto te hará muy feliz. You are very handsome. You are so strong. And your eyes are amazing. ¡Sam me enseñó! ¡Oh! ¡Ahora entiendo! Oh, you are so strong. Your eyes are amazing. Oh, that is beautiful, Lola. ¿Qué entiendes? Oí a Lola decirte esas palabras. Porque las estaba ensayando. ¡Oh, qué tonta soy! Y pensé que tú y Lola estabais... Oh, Ana, come on. Hay solo una persona para mí. ¿Yo? No, Pablo. Ana. Marry me. Sí, Sam. ¡Sí! ¡Sí! La próxima semana en Extra. Se respira romance. Sam y Ana planean su boda. Y a Pablo le espera una sorpresa. Y adivina quién viene de Norteamérica. ¡Extra! ¡No te lo pierdas!